grande y cordial bienvenida a las organizaciones que nos honran con su presencia. Tenemos hoy día en esta rueda a Grupo GEMA en representación del señor Francisco Rodríguez Velázquez. Gracias. Asimismo, continuamos con la presencia del Grupo Tlanepantla en representación del ciudadano Hipólito Colín Zamora. Seguimos con el Grupo CONTEM, integrado por muchos de los presentes, en representación del compañero Heriberto Viedo Don Juan. Asimismo, tenemos la presencia del Grupo Ecatepec, representado por un servidor, Jorge Manuel González Pantaleón. Agradeciendo también, como siempre, la presencia de los medios de comunicación, que hoy nos honran y nos vuelven a dar el apoyo que siempre requerimos los transportistas. Un aplauso para ellos muy fuerte. Agradeciendo también la presencia de las empresas armadoras y las concesionarias, que como siempre, atento a darle apoyo y solución al transporte en el Estado de México. Un aplauso grande para ellos. Asimismo, queremos destacar que todos ustedes nos den y nos brinden el apoyo conjunto a través de cada una de sus cúpulas y de sus representantes, que hoy día estamos aquí por una lucha conjunta, que trataremos de hacer una defensa, hermanados como deben de ser los transportistas en el Estado. Y por eso, hoy me atrevo a decirles a todos que el compañero Heriberto Oviedo Don Juan, siempre un luchador contundente, siempre un buen líder como transportista, hoy nos agregamos todos y nos hermanamos esa lucha. No sin antes me voy a permitir pedirles un caluroso aplauso a todos para nuestro gran líder Moral, Heriberto Oviedo Don Juan. A continuación voy a permitirme cederle la palabra al compañero Heriberto. Gracias, compañeros. ¡Gobierno! 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 Quiero agradecer de manera muy formal al grupo de transportistas mexiquenses unidos en la defensa de los derechos del trabajador, que estamos unidos ahorita. Y quiero agradecer de manera muy puntual a los medios de comunicación que nos dan la oportunidad de estar en esta convocatoria con la finalidad de darles a conocer la situación en relación a la renovación del parque vehicular. Queremos decirles a todos ustedes y a los compañeros de los medios que estamos muy preocupados en relación a la renovación del parque vehicular y no tanto por cambiarlo compañeros, sino porque no hubo la atención para que se nos comunicara a través de la Gaceta de Gobierno qué tipo de vehículos teníamos que consensar con la base de trabajadores para poder hacer la renovación. Como ustedes saben, la renovación del parque vehicular en el Estado de México de todos los transportistas aquí presentes es totalmente... la inversión es neta de los compañeros transportistas. Nosotros no contamos con ningún apoyo por parte del Gobierno del Estado de México para poder renovar la flota vehicular. Y si ahorita tuviéramos la necesidad de cambiar, no estamos de acuerdo. Nada más que nos digan qué tipo de parque vehicular se tendrá que cambiar en las regiones del Estado de México, porque no en todas las regiones es la misma operación. Entonces, para renovar el parque vehicular lo pudiéramos hacer como siempre lo hemos hecho. Dicen por ahí, a lo mejor a lo loco. Hoy, con las nuevas reglas de la Secretaría de Movilidad, que nosotros formamos parte de esa movilidad, por eso es que decimos que no estamos de acuerdo con las maneras, porque para efectos de que se dieran a conocer las medidas, tendríamos que haber participado en una situación que nunca pasó. Y, por ejemplo, la inversión que ahorita se pretende hacer, están hablando más de 80 mil concesionarios que están fuera de norma, más, un 15% más de concesiones que están vencidas. Estamos hablando ya más de un promedio de 100 mil vehículos que tendrán que dejar de prestar el servicio. 100 mil vehículos, que se entiendan. Imagínense, compañeros, transportistas y compañeros de los medios, qué va a hacer la ciudadanía si nosotros ahorita decidiéramos sacar, para que no nos lo lleven a los corralones, sacar ese parque vehicular de circulación. Yo les pregunto, ¿qué haría el gobierno del Estado de México para enfrentar ese reto hacia la ciudadanía? Por eso pedimos la comprensión y por eso les pedimos a ustedes los medios de comunicación que nos hagan favor de hacerles un cordial llamado a los usuarios y que les comenten que nosotros, los transportistas, no queremos afectar la forma de traslado a sus empleos. Pero como se están presando las circunstancias, bueno, pues no nos van a obligar a que nosotros hagamos ese tipo de ejercicio. Por eso decíamos que nos urge tener una plática con el primer mandatario, con el doctor Herubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, porque hemos solicitado reuniones para que nos expliquen por qué la cuestión de tan repentinamente de cambiar los 80 mil compañeros en los vehículos. Si le preguntáramos a nuestros amigos, los empresarios, que nos hacen favor de estar el día de hoy aquí, si existe la capacidad para poder hacer ese tipo de modificaciones al servicio, pues solamente ustedes, los medios, podrán comentarle a ellos, si en verdad existe esa capacidad para renovar la flota vehicular. Entonces nosotros, los deportistas, lo que menos pretendemos es afectar al ciudadano, al contrario, como ustedes lo han visto, hemos estado con esfuerzo propio renovando la flota vehicular, y la verdad que estamos mucho más mejor en parque vehicular el Estado de México que el propio Distrito Federal. Inclusive el licenciado Mancera anunció el retiro y resguardo de todos los microbuses y unidades que están fuera de la norma. Y la verdad que con tristeza vemos que ellos sí siguen operando, y nosotros en el Estado de México, bueno, ustedes han visto que ya está la cuestión del retiro y resguardo en los corralones de esos vehículos que supuestamente están fuera de norma. han estado trabajando en ese orden de ideas. Nosotros no estamos en contra de la ley. Estamos a favor. Nada más que si no se nos avisa cuál es la mecánica para la sustitución del parque vehicular y el tipo de servicio, pues yo me pregunto qué va a pasar con los ciudadanos, ¿no? Nosotros tenemos pensado realizar unos paros escalonados en el municipio de Toluca, todo lo que es todo el Valle de Toluca, todo en Naucalpan, en el Zagualcoyo, en Los Reyes, en la zona de los volcanes. Porque la verdad vemos con tristeza que hay oídos sordos por parte de la gente de la Secretaría de Movilidad. Entonces, la verdad, no es posible que estén con unas acciones cegadas, sordas, y que no vean más allá de que la afectación es para los ciudadanos. Nosotros formamos parte de la ciudadanía. ¿Nosotros podemos renovar la flota vehicular? Sí. ¿Que queremos vehículos de primer mundo? Sí. Inclusive, vamos más adelantados que en el Distrito Federal. Nosotros ya tenemos acuerdos firmados con los empresarios aquí presentes y preocupados por la cuestión de la contaminación. Bueno, pues nosotros ya tenemos firmado ya para utilizar vehículos eléctricos e híbridos con la finalidad de reducir la contaminación. Pero también nosotros no somos tan responsables de la contaminación. el Estado de México pero más sin en cambio tal pareciera que quieren que primero el Estado de México los transportistas del Estado de México seamos quienes supuestamente saquemos las chatarras porque así le denominan y la verdad pues que no es así. Nosotros consideramos que sí efectivamente hay algún parque vehicular ya que está fuera de la norma que la norma le llaman de servicio 10 años y que bueno pues nosotros hemos estado cambiando pero no existe la fuerza por parte de las empresas para ahorita en este momento renovar más de 80 mil vehículos y esos son los que se vencen en este año para el otro año serán otros 5 mil vehículos y así nos iremos año con año entonces la situación está un poco difícil y si de eso de los 80 mil vehículos que supuestamente están fuera de norma nosotros les comentáramos a nuestros amigos de los medios que tenemos un promedio de 3 mil cambios de vehículo que no se han podido materializar porque en la Secretaría de Movilidad están sobresaturadas sus ventanillas entonces yo le preguntaría a la gente de la Secretaría a qué jugamos engañarle al señor gobernador yo creo que no es la mentalidad de los transportistas por eso requerimos tener una audiencia con nuestro señor gobernador o con el licenciado Pepe Manzur secretario de gobierno para que le hagamos notar las deficiencias que existen en las ventanillas únicas y la disponibilidad de la renovación de la flota vehicular porque ahorita tenemos reitero más de 3 mil trámites de renovación del parque vehicular que ya le enviamos una carpeta a 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 la cuestión de la de ellos hablan de cancelarnos 80 mil concesiones cuando en su momento nosotros cubrimos en un buen número también el pago de la renovación de esa concesión situación que no quisieron tampoco en la ventanilla dar el seguimiento y que a pesar de que tenemos un buen número de pagos para que no se cancelen esas concesiones pues no las han subido al sistema y entonces yo no sé de dónde hablan de cancelar 80 mil concesiones más las otras que dicen ellos que ya están fuera de de caducación si no tienen exactamente un recuadro de lo que están haciendo en la propia Secretaría de Movilidad entonces por eso hacemos un llamado urgente a nuestro señor gobernador y que quede bien claro a todos los ciudadanos les pedimos que nos apoyen porque lo que menos quiere el transportista organizado es afectar el día a día a los compañeros usuarios que van a sus labores a trabajar pero si no nos atendiera el señor gobernador la verdad es que pues si vamos a tener que tomar esas acciones hemos llevado a cabo todo lo lo que se hace una persona que es en trata y civilizada como los compañeros que estamos aquí presentes solicitándolo por escrito las audiencias al secretario de gobierno a don Pepe Manzur nos dijo que si nos iba a recibir pero la verdad es que no se ha llegado esa situación y nosotros ya tenemos más de 20 días que por escrito metimos esa solicitud y bueno la ley dice que son 15 días que nos tendría que decir si o no nos reciben situación nada más que nos tiene en desconcierto pero más allá nosotros quisiéramos que en verdad se nos dijera reitero el tipo de parque vehicular hemos metido también oficios a los diferentes directores de cada zona donde nos dicen ellos que de acuerdo y de acorde a la situación de los ajustes en materia de movilidad pues ellos este que se van a hacer unos corredores y que van a se va a ver otro tipo de servidor pero no nos dicen cuál entonces yo me pregunto cómo vamos a invertir si al rato vamos a meter por decirlo así a lo mejor una unidad tipo vagoneta que está arriba de medio millón de pesos y si hablamos de un autobús que cuesta más de un millón de pesos entonces me pregunto si donde vamos a meter los autobuses nos dicen que no va a ser ese tipo de servicio porque a lo mejor van a querer que sean articulados y en el caso de donde están las unidades de las vagonetas que nos digan que van camiones entonces ¿qué haremos con esa deuda si lo hacemos alocadamente la cuestión de los cambios de los vehículos porque ahorita la presión está que a partir del 30 de este mes comienzan a retirar entonces esa es la urgencia y es la necesidad que tiene el transportista organizado este frente de transportistas del Estado de México para tener esa audiencia hacia el señor gobernador ¿no? porque si no de lo contrario bueno pues entonces que no se nos responsabilice si comenzamos a hacer los paros escalonados y entonces allí afectaremos al ciudadano que no es la idea de nosotros como representantes de los transportistas mexiquenses afectar al ciudadano compañeros de los medios esta es el motivo y la preocupación de parte de este frente de transportistas del Estado de México para poder este mantener la paz social y mantener pues la no afectación directa al ciudadano ¿no? que es al que nos debemos estaríamos dispuestos a a que si hay algún algún comentario por parte de los medios con mucho gusto para poderles contestar gracias Emilio Fernández del Periódico Universal ¿a partir de cuándo iniciarían los paros escalonados y cómo serían estos paros escalonados por horario por días y cuántas unidades estarían involucradas en cada una de las zonas que mencionó la de Toluca la de Naucalpan la de Nesa y la de los reyes la paz sí mira hemos comentado con los compañeros inclusive aquí el compañero Fidel Sánchez representante de los transportistas de la zona de Toluca y la verdad es que lo que me necesita afectarlo pero digo si ya no hay si no existiera la posibilidad de tener ese encuentro con nuestro gobernador pues arrancaríamos por día y por horarios por ejemplo arrancaríamos la semana que viene el día lunes desde las 6 de la mañana pararíamos en la ciudad de Toluca luego pasaríamos a la zona de Naucalpan Tlanepantla sería el martes a las 10 de la mañana luego haríamos lo propio en la zona oriente el día miércoles a las 6 de la mañana y así sucesivamente cubriendo todos los territorios que tenemos en el Estado de México nosotros los compañeros que estamos aquí al frente estamos inmersos en 87 municipios del Estado de México entonces así sería más o menos el sondeo en las últimas horas no ha habido contacto con el gobierno del Estado con la Secretaría de Movilidad porque salió publicado ya la posibilidad de que lleven a cabo ese tipo de expensiones al servicio no ha habido contacto en las últimas horas no no ha habido comunicación con el señor secretario el señor secretario reitero y mi respeto para él pero el subsecretario Jorge Arredondo es el que ha implementado todo ese tipo de acciones y piensa que no se va a hacer ese paro yo le digo que se equivoca y que bueno lo que menos pretendemos nosotros es traer un perjuicio ¿no? o que al rato se nos diga que vamos a hacer movimientos como el magisterio movimientos radicales entonces nosotros lo que hemos hecho ingresar la petición como lo establece la ley ¿no? en el artículo 8 don Heriberto el plazo se avance el 30 de junio para la renovación de las concesiones eso significa que a partir del primer minuto del primero de julio esas unidades que no han renovado las concesiones podrían ser retiradas de circulación eso es lo que comenta el señor secretario entonces nosotros bueno reitero tampoco estamos de acuerdo en la en la cuestión de la de la ley de movilidad pero lo que no estamos de acuerdo es en las formas si él nos hubiera comentado como estaba la situación y no se hubieran cerrado las ventanillas júranlo que ahorita en lugar de hablar de 80 mil vehículos que están fuera estuviera hablando de mucho menos pero no han tenido la capacidad para tener un control en dichas ventanillas los transportistas ¿qué piden? ¿próroga o subsidio? no nada de eso mira los transportistas aquí presentes lo único que pedimos es que se nos escuche el gobernador para que se pueda editar mediante gaceta de gobierno por municipio si es que va a haber modificaciones por lo que ellos establecen en corredores y en este en otro tipo de movilidad que pretende hacer la secretaría que nos digan que parque vehicular nosotros ya llevamos ahorita alrededor de tres años que no nos han dado ni un subsidio por eso nos decimos que todo el financiamiento de todo lo que se maneja en los medios de transporte organizado lo pagamos no les hemos pedido nada de subsidio y en relación a las prórrogas como tú lo dices lo que nosotros queremos es que se abra la ventanilla para que nos den los recibos de pago y podamos pagar la prórroga pero que no las cancelen sin antes no recibimos los pagos ¿alguna razón por la que haya cerrado las ventanillas? pues se dice que hay sobresaturación pero yo no entiendo sobresaturación de qué si ahorita tú hablas a un teléfono que tienen ellos para solicitar una una cita vía internet ahorita nos vamos hasta el mes de de octubre de agosto fíjate de agosto imagínate octubre 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 noviembre pero mira si quieres también vamos a permitir la palabra al compañero Garduño para que haga algunos comentarios adelante Garduño por favor buenas tardes a todos su servidor el licenciado José Luis Garduño asesor jurídico del grupo denominado concesionarios mexiquenses unidos por un transporte digno y de calidad en el estado de México bien en respuesta a su pregunta señor le quiero comentar dos cosas primero que el transportista en este momento no está pidiendo un subsidio aunque se debiera de dar no se está pidiendo un subsidio se está pidiendo primeramente que se prorroguen todas las concesiones que se han dejado de prorrogar no por no por culpa del transportista porque el transportista ha estado tocando la puerta de las autoridades para solicitar esa prórroga sin embargo usted hace un comentario acerca de por qué no se habían prorrogado las concesiones o la razón de por qué las ventanillas no estaban trabajando al 100% creo que este es un tema que debe contestar primero la autoridad nosotros entendemos que el cierre de esas ventanillas nos ha imposibilitado y ha limitado precisamente para que el transportista pueda cumplir en tiempo y forma con esa prórroga de concesiones a sabiendas de que hoy las concesiones vencidas le representan un problema para la autoridad porque en caso de que se llegue a suspender el servicio pues se va a ver afectado el usuario subrayar muy puntualmente que la intención de los transportistas no es afectar a terceros por el contrario el compromiso del transportista es brindar un servicio cómodo seguro de calidad eficiente y solo le estamos pidiendo a la autoridad que nos facilite las todo lo que representan los trámites nosotros no estamos pidiendo que se que hoy se subsidie el trámite de una prórroga aunque debiera de hacerse sin embargo estamos dispuestos a pagar por esa prórroga si lo único que pedimos es que se nos faciliten los trámites que se abran las ventanillas como se venían operando le quiero comentar que el tema el tema de haber cerrado las ventanillas y haber dejado solamente tres en el Estado de México ha hecho que el propio gobierno la propia autoridad hablando de la Secretaría de Movilidad pues haya creado un gran rezago que hoy está en la imposibilidad y en la incapacidad tanto de recursos humanos como técnicos para dar atención a todas las solicitudes de prórroga esa es la respuesta a su pregunta señor ¿cuántas ventanillas había en todo el Estado de México anteriormente? estamos hablando de que había doce ventanillas únicas había una en cada delegación regional y hoy solamente dejan la de Tlanepantla la de Atlacomulco y la de Toluca aquí esto como un comentario adicional pues va en contra de lo que es la simplificación administrativa va en contra de ese espíritu de agilizar los trámites de ser eficientes de ser diligentes por eso es importante recalcar que el transportista no está en contra del orden ni de la modernidad que hoy preguna la autoridad muy por el contrario el orden es lo que más le conviene al transportista la modernidad pues para la modernidad hemos trabajado siempre a cada vez que el gobierno a través de la secretaría bueno desde que era dirección general de transporte terrestre después que se convirtió en secretaría de transportes y hoy que es secretaría de movilidad pues ha exigido a los transportistas que inviertan si no quiero pensar que es a capricho sin embargo los planes que tiene el gobierno no son no son suficientes para garantizar al transportista una inversión para adquirir vehículos nuevos y que eso genere hacia el transportista un gran gasto una gran inversión no hay una certeza para invertir hoy porque bien lo decía el compañero Viedo si hoy les exigen a los transportistas un tipo de unidad que el día de mañana de un plumazo se olvidan que les pidieron esas unidades entonces la inversión que están haciendo donde queda donde queda esa la tranquilidad del transportista al saber que está invirtiendo bien por el contrario lo único que se está poniendo es en riesgo el patrimonio la tranquilidad el bienestar de los transportistas y también para el usuario hay una incertidumbre si estamos nosotros apostando a un futuro mejor en el transporte que si hoy el gobierno a través de la Secretaría de Movilidad exige vehículos nuevos y no solo nuevos sino también modernos el transportista está preparado para invertir solo que tenemos que invertir con certeza que el gobierno tenga la claridad para decir a ver señores este es el nuevo tipo de unidad que se requiere pero es un proyecto a 10 años no es un proyecto de una persona tenemos que institucionalizar los programas esto no es de personas las instituciones se quedan señores las personas se van y como es posible que hoy le pidan al transportista hacer una inversión cuando no se garantiza que esa inversión va a ser por lo menos la vida que va a tener la deuda que va a adquirir el transportista que de menos es de 5 años y no estamos hablando de pesos estamos hablando de miles y hasta de millones de pesos ¿cuántos transportistas y unidades participarán en los paros? bueno los transportistas que hoy tienen el problema de concesiones vencidas estamos hablando alrededor de 80 mil pero aquí yo quiero hacer una reflexión esa es la afectación que tendría el transportista de manera directa sin embargo el transporte genera una serie de beneficios colaterales si está el chofer o el operador está la persona que nos cambia las llantas está la persona que nos cambia el aceite el que nos vende el aceite el que nos vende las llantas el que nos vende las refacciones entonces esta actividad genera una derrama importante de dinero como no tienen idea mucha gente en caso de darse esa medida de cancelar las concesiones pues va a ser muy afectada de verdad me parece que el gobierno no ha sopesado el impacto social que esta medida va a tener o que pudiera tener digo que pudiera porque tampoco el transportista está imposibilitado para defenderse seguro que va a haber muchas situaciones que hoy el transportista va a tener que utilizar los medios legales los recursos legales que están a nuestro servicio esto no es de capricho antes de llegar a una cancelación de concesiones tenemos que ver que la propia ley le obliga a la autoridad a cumplir con ciertas formalidades que no están cumpliendo en este momento por eso es que esto apenas empieza señores este frente que se arma hoy es un un este grupo plural donde ustedes pueden encontrar a gente desde la zona oriente desde la zona poniente de la zona norte del estado de méxico este movimiento no es de unos cuantos es de muchos y seguramente que todavía ustedes van a tener más que informar acerca de este movimiento ¿cuántas organizaciones componen este frente que hoy se formó? estamos hablando alrededor de 150 organizaciones más aquellas que se están adhiriendo al frente o al grupo como se le está denominando si porque el problema hay mucha gente que carece de información y que también la propia autoridad y hay que hay que puntualizarlo la propia autoridad está pretendiendo dividir al transportista está malinformando a ciertos grupos y no les dice exactamente cuál es el efecto de esta medida el efecto es que hoy no un transportista sino que muchos transportistas se queden sin un patrimonio y que además no solo se queden sino se queden endeudados por varios años y cómo van a pagar mucha gente está pagando ahorita una unidad que incluso está retenida en el corralón y hoy se dice que el corralón está lleno de vehículos irregulares o que está lleno de vehículos sin concesión o fuera de norma es mentira eso ¿cuántas unidades han sido detenidas por esta situación de que le dicen que están fuera de la norma? es que es una cifra que no se puede precisar le voy a decir por qué porque la cifra oficial hasta el día viernes era de 2.300 unidades sin embargo yo le quiero comentar algo de esas 2.300 unidades al menos el 90% o tienen una concesión o tienen un antecedente de concesión el otro 10% si corresponde a unidades que carecen totalmente de un antecedente de concesión o de la propia concesión o de permiso de autorización para prestar el servicio público ¿cuánto afectaría los paros por día? económica ¿cuánto representaría pérdidas para los concesionarios? mire eso es un tanto que no podemos cuantificar no se puede cuantificar porque estamos hablando de que en el Estado de México se mueven alrededor de 8 mil de 8 millones y medio de pasajeros de pasajeros por día ¿sí? entonces es una cantidad que no se puede cuantificar porque hay diferentes zonas ¿sí? hay diferentes servicios no solo es el servicio colectivo sino también el servicio de taxi ¿pero es una pérdida millonaria? es millonaria le repito no solo para el propio transportista sino también para el usuario y eso es lo que nosotros insistimos no queremos afectar ni derechos ni intereses de terceros ¿para la asociación de las unidades ¿cuándo se vence el plazo para que lo hagan para que lo cumplan? es el plazo en principio es para el día 30 de junio ¿también para la sustitución de unidades? para la sustitución de unidades hablando del tema de la prórroga de concesiones aquí no hay un término que nos esté diciendo se termina exactamente el 30 porque hay que considerar que no todas las concesiones se vencen el día 30 de junio o sea se van a ir venciendo a diario a diario a diario entonces por eso es que no se puede decir una fecha con exactitud o sea concluir la concesión obligadamente tienen que renovar su unidad sí sí en automático por ejemplo hay vehículos que se acaban de modernizar pero tienen la concesión vencida entonces esos vehículos nosotros tenemos que desembolsar cierta cantidad por año para que puedan seguir trabajando los años de vida que tiene el vehículo que acabamos de ingresar sí por lo regular sí nosotros lo estamos haciendo y lo llevamos bien nada más que reitero ahorita con los cambios que hay en la Secretaría de Movilidad nos tienen en esa sobra inclusive podemos mostrarles unos oficios que ingresamos a la propia Secretaría de Movilidad donde le pedimos que nos informen qué tipo de parque vehicular vamos a tener que ingresar para operar o sea si nos dijeran que es lo mismo de toda la vida ah bueno pues nosotros ya sabemos que los que tenemos vagonetas vamos a cambiar por vagonetas los que tenemos camiones por camiones y los que tienen taxi por taxi pero la su sobra es de que hay algunos ajustes pero no se han dado a conocer y por eso la urgencia de tener esa charla con nuestro primer mandatario ¿cuántos ya habrían cambiado su unidad aún sin conocer de qué tipo serían las que se tenían que ingresar? nosotros ahorita tenemos les decía desde el principio tenemos un promedio de tres mil vehículos que tenemos ya listo todo para cambiarlos pero que cerraron la ventanilla y que no se pueden accesar entonces si el secretario habla de ochenta mil vehículos que están fuera de norma como dice dice si le vamos quitando los que tenemos para cambiar que por cuestiones de la propia secretaría no te han permitido bueno pues entonces las cifras pueden ir bajando de las ochenta mil que dice pero el chiste es que necesitamos que puedan accesar los compañeros en la cuestión de la renovación de la flota pero también al no saber las características de las unidades que requiere el nuevo esquema también las empresas o las armadoras estarían en dificultades porque si la autoridad tiene un automóvil que no exista en el mercado y que se tenga que hacer que harán con esos modelos o con esas unidades que ya existen que ya están fabricadas claro precisamente por eso les pedimos a nosotros los compañeros empresarios que nos hicieran el favor de acompañarnos y les pediríamos si ustedes nos lo permiten que pasara un compañero por ejemplo de la empresa camionera para que nos haga favor de contestar esa pregunta muchas gracias muy buenos días gracias Alex muchas gracias por la invitación quiero comentar lo siguiente históricamente en el año 2008 fue el nivel tope de producción a nivel nacional a nivel nacional se produjeron 7500 unidades en todos los segmentos urbano suburbano y forano en el 2008 de ese año a la fecha no ha habido una recuperación para llegar a esos niveles para en un momento cubrir lo que exige la autoridad pues nos llevaría por supuesto tiempo determinado o sea para esas 80.000 que se requieren ¿cuántos años tendrían que pasar para que se cubriera? por supuesto que deben ser varios años yo creo que no menos de 10 años para en un momento cubrir o sea sacando eso imagínense quiero poner un ejemplo si alguien llegara aquí y en este salón somos no sé 300, 400 personas y les dijera necesito un servicio para 40.000 en estos momentos por supuesto que se necesitan hacer muchísimas modificaciones a lo mejor es un ejemplo muy sencillo pero para un autobús necesitamos por supuesto que preparar muchas cosas entonces ¿no se cumplirían las exigencias de la autoridad para cubrir la sustitución de las unidades en todo el estado de México? se cumplen se pueden cumplir estamos preparados como dice Alejandro pero en un tiempo determinado ¿para ahora que las exigencias que los platos ya están establecidos no habría manera? no, no, no por sentido común no es factible pero en el momento que nosotros estamos como dicen los compañeros transportistas preparados estamos por supuesto apoyando la modernización el cambio pero siempre bajo una normatividad que en un momento todos estemos enterados no hay un programa muy establecido oiga con las nuevas disposiciones de la CAME por el cambio también del programa del hoy no circula las armadoras las empresas que fabrican las unidades ¿ya tienen disponibles estas nuevas disposiciones para producir los nuevos vehículos que se requieren para no contaminar? por supuesto si, si nosotros estamos ya en un momento disponibles nada más que nos digan perfectamente la regla del juego lo podemos hacer puede ser sobre todo tipo de combustible por llamarlo así sea diésel sea gas en algún momento lo que en un momento nos disponga lo podemos hacer pero tendrían serían nuevas unidades o las TIA actualmente las TIA fabricaron no, serían en un momento las unidades nuevas que nos requieren ¿y las TIA hicieron cumplirían estas disposiciones? si, si actualmente cumplen los últimos años cumplen con esa normatividad Alejandro comentó todos los vehículos tienen actualmente ya dispositivos de contaminación EPA 04 Euro 5 ¿la autoridad no ha tenido acercamiento con los empresarios para para una para la reforma pues de la renovación del parque vehicular? no hemos tenido ese acercamiento no nos ha dedicado eso sería lo ideal ¿no? eso es lo ideal yo creo que todos pertenecemos a un segmento en el cual todos debemos de jalar sobre una misma dirección y si sería muy necesario que estuviéramos todos perfectamente comunicados actualmente en el parque vehicular del estado de México de los concesionarios ya funcionan automóviles eléctricos favoritos si mira de hecho tenemos ahorita una prueba piloto allá en Toluca y tenemos otra prueba piloto en Aucalpan donde tenemos tenemos ahorita poquitos vehículos estamos hablando de que en Toluca estaremos operando alrededor de 20 20 vehículos y en Aucalpan tenemos otro otro paquete de 20 ¿por qué de 20? porque dicen que se tiene que ver la cuestión primero del rendimiento de combustible y la baja emisión de contaminantes entonces ahorita se está trabajando en ello ahorita aquí afuera tenemos unos por si gustan ahorita a término de la entrevista para que ustedes los puedan ver y los conozcan porque la verdad el Politécnico está trabajando de la mano con nosotros viendo ese tipo de situaciones con los vehículos los híbridos ¿pero uno de esos vehículos duplica o triplica el costo de los normales? mira no tanto que lo duplique pero en los que ya están operando como decía el compañero reportero anterior tenemos que ver la posibilidad de de poner ese tipo de equipos para que valje el índice de contaminación en el nuevo sí se duplica y precisamente pues lo que estamos preocupados los compañeros empresarios del transporte es de que si no nos dicen exactamente qué tipo de parque vehicular va a operar no nos quisiéramos que nos pasara como pasó en Tlalnepancla que inclusive aquí está uno de los compañeros empresarios compañero Joaquín de la empresa de ATF que les podría les podría narrar una experiencia que se tuvo allá de que primero les exigieron camiones y después los tuvieron que retirar a ver compañero Joaquín buenas tardes voy a dar a conocer la situación inicialmente la autoridad nos pidió que manejáramos autobuses sin embargo no se hizo bien el estudio no se hizo bien el estudio por parte de la autoridad y nosotros mismos van a decir por qué fue la autoridad porque fue la que nos obligó a que metiéramos autobuses posteriormente viendo que no era económico nos cambiaron a la cuestión de meter vanetas o minibans o combis como normalmente reconocen ustedes y es ahorita como estamos dando el servicio más o menos tenemos ya este servicio como 6-7 años desde sobre todo desde que empezó a trabajar el tren suburbano que es a partir de ahí cuando se solicitó autobuses nada más es lo que les puedo informar pero los sacaron de circulación los que inicialmente les habían dicho que sí los tuvimos que sacar de circulación los tuvimos que meter a otros derroteros en virtud de que no era equitativo no nos estaba haciendo costeable ponerlos a trabajar ahí porque es un un derrotero que es demasiado concurrido trabajan muchas empresas desde el Capulín hasta Tlalepanta trabajan muchas empresas unas que van desde el Capulín hasta el centro o un adelante hasta la cana o viceversa los que vienen desde Tezcojo o los que vienen de acá de Catepec que llegan hasta el centro de Naucalpa ¿Ese cambio de ruta o de ramal significó pérdida? significó pérdida inicialmente y por eso se tuvo que hacer el cambio de unidades a las vanetas porque además era lo que las demás empresas estaban trabajando con vanetas o combis como ustedes normalmente lo conocen ¿Y algo similar o en mayor medida en mayor volumen podría suceder si compran ahorita unidades y le dicen que estas no son las que tienen que comprar? Aquí lo que pasa es que definitivamente la autoridad debe de ser junto con nosotros los estudios porque la autoridad únicamente ahorita que está haciendo los estudios unilateralmente no está tomando en cuenta a las empresas para hacer esos estudios yo creo y creo que todos debemos de participar tanto autoridad como los transportistas sobre todo los transportistas somos los que tenemos la experiencia en cada derrotero o en cada ramal como usted está haciendo mención le quiero hacer una pregunta a don Ediverto el secretario de movilidad ha mencionado de manera insistente en diferentes entrevistas eventos que hay una sobre oferta del transporte público en el Estado de México dice que por poner un ejemplo de cada 10 7 se ocupan 3 ¿no? ¿qué opinión le merece este comentario que hace Isidro Pastor en el sentido de que bueno si hay una sobre oferta pues ellos también tienen que poner más candados más condiciones o condicionantes para el otorgamiento de las concesiones a los transportistas mira en relación a que él comenta yo no soy en desacuerdo pero simplemente es todos los vehículos que ni tienen ni tienen estruje ni tienen placas ni tienen nada los que le dicen piratas ¿y quién ha propiciado eso? pues ellos porque realmente lo que decía el licenciado Garduño si tú te vas a la revisión en los corralones hay más vehículos que están detenidos de los que no les han entregado su trámite en la secretaría que de los que se han operado yo invito a todos ustedes y con lo cerraríamos la entrevista agradeciéndoles claro de antemano con ese comentario muchachos que nos hicieran ustedes el favor de checar en el Catepec cuántos vehículos hay sin concesión en el Zahualcoyo cuántos hay sin concesión en la Ocalpa cuántos hay sin concesión y ahí está la pregunta y la respuesta del propio secretario pero son de los que son piratas piratas no del transportista organizado como somos los que estamos aquí sentados eso es lo que yo te daría a conocer van a pedir la destitución del secretario de movilidad por tantas mentiras que ha dicho por lo que yo estoy escuchando por parte de ustedes mira nosotros lo que queremos es decirle a nuestro gobernador realmente pero con cifras o números de que realmente la información que le están advirtiendo a él pues lo están engañando y que lo que menos pretendemos es crear un conflicto social como ya lo dijimos lo que nosotros queremos que el gobernador a través de la información de las cifras de los números que tenemos los compañeros aquí presentes del frente y tu servidor vamos a llevar toda la información y que él decida lo que se tiene que hacer en la Secretaría de Movilidad si no hay otro comentario yo les agradezco de corazón a mis amigos los reporteros por ese esfuerzo que hicieron de llegar yo sé que vienen de ahorita de una entrevista con mi gobernador pero yo les pediría que hicieran un análisis ustedes de lo que estamos comentando y ustedes se van a dar cuenta que en verdad hay muchos que ni siquiera deberían de contribuir nosotros sacamos el parque vehicular que ya no está dentro de la norma y se ponen a trabajar y para eso ni ven ni escuchan los funcionarios de la Secretaría de Movilidad por su atención muchísimas gracias gracias Gracias.